Oferta de penthouse a la venta en excelente estado, con 260 metros cuadrados de superficie, en zona del castillo, en condominio Santa María. Cuenta con una suite con balcón, vestidor y jacuzzi, tres dormitorios con roperos empotrados, cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario, despensa y mesón. Living comedor, garaje techado para dos vehículos, terraza, áreas comunes como salón de reuniones, piscina, barrillero, áreas deportivas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 70 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.